Hola, muy buenas. En este vídeo quiero hablar un poco sobre el acolchado en el huerto o jardín. Ya veis que yo, por ejemplo, aprovecho todos los restos de la siga del césped y lo utilizo para hacer de acolchado en el suelo, donde tengo el seto, donde tengo flores. Esto es muy beneficioso, muy beneficioso porque a la vez de que no dejamos el suelo desnudo, con lo que yo conlleva, que yo conlleva pues tu riegas, que se seca, estar continuamente regando, que salgan malas hierbas. Y con este sistema, con este método, te evitas tener que regar tanto, te evitas que salgan malas hierbas o salgan menos malas hierbas. Siempre sale alguna como esa, pero bueno, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo que te salgan dos o tres hierbicas puntuales a que te salga todo lleno de hierba. Luego a la vez, el mismo césped, cuando se va descomponiendo, aquí tenéis ya césped más descompuesto, pues esto al final es abono para la tierra y abono para las plantas. Yo simplemente os enseño, mirad como tengo mi seto de aligustre, veis lo verde que está, está verde, verde, verde. Esto al final es una maravilla. No me hace falta abonar porque el mismo césped, conforme se va descomponiendo, va abonando y también en la fase de riego, pues te quitas muchísimo problema de riego. Muchísimo problema de riego. Ahora, eso sí, hay que tener mucho cuidado, mucha cuenta con la humedad que coge la tierra. Si a mí me pasó el año pasado, si tenéis un riego como tengo yo, todo temporizado y con goteros, si viene una temporada de aguas o que va a llover mucho, yo el año pasado me pasó y por eso os lo comento. A mí parte del seto, por ejemplo, aquí tengo uno que tuve que cambiar porque fue un exceso de agua, entonces se me murió. O sea, yo lo que tenía era el riego puesto, temporizado, cada 48 horas, 5 minuticos o cada 72 horas, 5 minuticos, depende del tiempo que haría, pero tocó en pleno verano, agua y agua y agua. Claro, tú sumas el agua de lo que yo le estoy metiendo con el riego, más el agua de la lluvia y claro, al final esto impermeabiliza muchísimo. Impermeabilizada me refiero a que no evapora. Entonces, quieras que no, quieras que no, se había desenfocado el vídeo, quieras que no, al final es muchísima humedad para las raíces. Eso tenerlo en cuenta. Yo aconsejo muchísimo este sistema, ya veis como tengo todas las plantas de verdes, ya veis que prácticamente no hay, no hay hierba ni malas hierbas y para mí todo ventajas. Tienes un residuo, por ejemplo, de cuando hago la poda del césped, la siega del césped, perdón, que de no saber dónde lo vas a echar, o lo echas a una compostera o bien lo echas aquí, yo solo tengo este trocico de césped, pero ya veis que este poquico, pues me da, yo lo corto cada 15 días, y me da de sobra para hacer esto. Si podéis seguir el consejo. Gracias y hasta la próxima.